El otro día Marrero habló en el mercado negro y culpó a la población del desastre económico, de la debacle, de la carencia y del excesivo precio de los productos de primera necesidad. Dijo que un paquete de uralgina costaba entre 3.000 y 5.000 pesos. El mercado negro en Cuba tiene tres factores que lo obligan a existir. El primero, hay una ausencia y falta total de todo y como disminuye la oferta, pues aumenta la demanda de todo lo que aparece. Si usted es el único que vende calabaza en su barrio, usted va a pedir por la calabaza lo que usted quiere. Si hay 10 puestos de calabaza en una cuadra, entonces ahora para vender comienza la competencia entre los vendedores y tú, porque te compran a ti, comienzas a dar mejor oferta a los precios y con esa competencia los precios empiezan a caer. Ahora, en la escasez viene la inflación, viene el aumento del precio porque aumenta la demanda y disminuye la oferta. Y eso es lo que pasa aquí. Ahora, esa es una de las razones. El mercado negro, la escasez total de todos los productos que existen. No solo los de primera necesidad, de todos. Un clavo no es un producto de primera necesidad y no hay clavo. Una yagua no es un producto de primera necesidad, no hay agua. Una bolsa de cemento no es un producto de primera necesidad, no hay cemento. Un toma corriente no es un producto de primera necesidad, tampoco hay toma corriente. O sea, no hay nada. Como dije en una directa, es una tierra arrasada donde no hay nada. Y lo primero que no hay es vergüenza en el gobierno. Porque Martí decía que los pueblos que emigran provienen siempre de naciones donde sus gobernantes sobran. Porque los gobiernos son los causantes de la riqueza y de las pobrezas nacionales. Como un padre de familia si no trabaja, su familia vive en la carestía total, en la miseria, por la ausencia de recursos que el padre no es capaz de traer para la familia. Un niño tiene que esperar de su padre que le dé la vida y que le dé todo lo que necesita para vivir. En un gobierno pasa más o menos lo mismo. El gobierno tiene que crear leyes y políticas que fomenten la creación de riquezas porque la riqueza genera el dinero. Y el dinero genera un bienestar de vida superior y le da estándares de vida a las personas. El comunismo es una máquina de producir miseria. De generar pobreza. El problema es que los cubanos no han visto la pobreza miserable como se ve en los países de América Latina donde barrios enormes crecen como el gran Buenos Aires y al lado del Buenos Aires un barrio de lata enorme o las favelas de Brasil o allá en el Perú que lo dicen los pueblos jóvenes o los quita y pon de Cuba. Pero no se ve en Cuba así por una razón simple. Porque el gran abismo de la riqueza ellos lo cogieron y lo vaciaron en el agujero de la pobreza y aplanaron toda la pobreza con la riqueza que había y entonces todo el mundo se ve igual. Todo el mundo tiene más o menos la misma casita. Todo el mundo más o menos tiene los mismos ventiladores, el mismo refrigerador. Todos comen más o menos lo mismo. ¿Ves? Es una pobreza compartida. Pero cuando tú la extractas y la resumen, es una miseria total. Y entonces ellos crean el mercado negro, porque como los bancos son de ellos, todos los bancos son de ellos, en Cuba no hay banca privada, excepto el Banco Financiero Internacional y alguna que otra entidad que opere, pero siempre con la supervisión y bajo la vigilancia estricta del Banco Central de Cuba, que regula todo allí para tenerlo todo controlado. En una dictadura de este tipo, el control tiene que ser absoluto y total. Ellos tienen que controlar toda la sociedad, la intelectualidad. Por eso el decreto 2.35, por eso el decreto 2.34, para silenciar la mente, por eso crearon la UNIAC, por eso crearon la OPEP, por eso crearon el ICRT, por eso crean la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y crean la FEU, y crean la FEIN, y crean el CDR y la FMC, y crean el Cuerpo del Guardabúsqueda de la República de Cuba, y crean las tropas auxiliares, y crean la ANAP, para tener controlados todos los sectores sociales, cultura, educación, campesinado, intelectualidad, profesionalidad, los creadores, los músicos, los poetas, los pintores, todos, incluyendo los homosexuales, con el CNC, el movimiento de la ETV, controlado por María de la Gata. Ellos controlan todos los sectores sociales. Solamente hay lugares en donde ellos no han podido llegar, pero los tienen infiltrados. Por ejemplo, la oposición, la mazonería, la hermandad Orfelo, los caballeros de la luz, y la iglesia. Pero todos están minados por agentes del GEDO, disfrazados de curas, de maestros mazones, de caballeros orfelos, de pastores, de disidentes políticos, porque este sistema tiene que saber todo lo que hay en la sociedad, por dentro y por fuera. Si no, no pueden gobernar. Entonces, el mercado negro lo crean ellos de esa manera. Permiten que tú te robes la medicina. Para que el paquete de aspirina que ellos tienen que vender, lo creo yo, en 15, 20 pesos, cubano, 10 pesos, que no es solvente económicamente al presupuesto del Estado, porque ellos tienen una economía paternalista que subvenciona casi todo en el Estado. Porque su moneda no tiene poder y el pueblo no tiene ganancias ni tiene poder adquisitivo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te venden por la tarjeta o por el tarjetón o por la receta médica una cierta cantidad de medicinas para tapar, para que la gente vea que sí que se ocupan del pueblo. Pero por atrás permiten el mercado negro para que entonces tú tengas que dar por un paquete de Duralina 3.000 pesos y aparentemente esos 3.000 pesos se queda el revendedor con él. Sí, es verdad, pero esos 3.000 pesos van a terminar en las arcas del banco o en los productos que ellos venden en sus tiendas y otra vez vuelven a recoger el dinero. Y es la única manera que tienen para mantener viva su economía con un mercado negro y sacan la existencia económica del azar que las espaldas del pueblo. Por eso es que ellos permiten que tú te robes el aceite en el centro de trabajo y la caja de bolas y el relay y que te robes los metros de cable para que tú lo vuelvas a vender en el mercado negro y entonces ellos recuperan el valor de la economía a un precio elevadísimo y con eso éste solamente pueden subsistir. Pero la gente no sabe cómo este sistema maquiavélico opera y entonces la gente va ahora no, porque el culpable es Chicho que está revendiendo para hacer que se separe la atención del pueblo, del gobierno y entonces tú la cojas con el cubano. ¡Gracias!